El conductor de este auto alcanza a sacar a su hijo de solo dos años de edad, antes que un grupo de delincuentes se llevara a su vehículo que le arrebataron en una encerrona. Los asaltantes habían acelerado a fondo, porque estos dos detectives, que iban pasando por el lugar, intentaron intervenir con arma en mano. Estaba cerrando las cortinas y de repente empecé a escuchar algunos disparos, autos a gran velocidad corriendo. Los funcionarios de la PDI salieron tras ellos, mientras las víctimas eran ayudadas por vecinos del sector. Pero faltaba una tercera víctima, que los delincuentes abandonan en esta esquina. El jeep robado y otros dos autos en los que se movilizaban los delincuentes, eran seguidos de cerca por el auto particular de los funcionarios de la PDI, que habían intentado evitar el asalto. La persecución continuó hacia Providencia, y antes de llegar al túnel San Cristóbal, uno de los autos de los delincuentes choca a metros de donde acampaban, decenas de bolivianos que están a la espera de volver a su país. Con todo el miedo no supo qué hacer, yo estaba cerca de ellos. Fue un accidente con suerte, porque a un metro de la carpa que el carro se chocó en el fierro. Pero el accidente no fue el único peligro, porque los delincuentes que chocaron al intentar huir, se enfrentaron a disparos con los funcionarios de la PDI. Bajaron dos personas y se agarraron a disparos contra los de la PDI. Vimos saliendo dos del carro y uno huyendo allá a la esquina cuando la PDI le disparó dos tiros allá. Uno de los delincuentes fue herido a balas y el otro capturado en el mismo lugar. Sin embargo, los asaltantes a bordo de la camioneta robada y otros dos en un tercer vehículo lograron escapar. Resultaron dos personas detenidas, un menor de 15 años y un sujeto de 19, el cual además, en el momento de bajar e intentar darse a la fuga, apuntó con un arma de fuego a uno de los policías, el cual hizo uso de su arma de servicio para repeler esta situación. El delincuente quedó herido, pero fuera de riesgo vital. El auto en el que chocaron fue reconocido como el mismo que ha cometido otros asaltos similares en el sector oriente. Este auto que está acá, este Chevrolet Sale, ya nos ha cometido varios delitos en las condres, por lo tanto, Seguridad Municipal apenas lo vio, lo siguió, sin saber que había sido justamente en el Portonazo. Y es que el robo de autos, ya sea por Encerrona o Portonazo, es uno de los delitos más violentos y que está presente en las comunas, donde se detectó un aumento de estos casos. Existen delitos violentos, en especial el robo con violencia y el robo con intimidación, que han aumentado en algunas comunas, en particular ocho comunas de la región metropolitana. Y por eso en esas comunas se intensifican los patrullajes preventivos, para que encerronas tan violentas como estas, ojalá no se repitan.